Con un concierto en el Teatro Macedonio Alcalá, la banda de música del Estado de Oaxaca presentó este domingo su disco titulado Bajo el laurel número 3, el cual incluye 11 temas, entre ellos Celos, Silberio Pérez, Granada, los dos últimos interpretados por el tenor Antonio Cisneros. La presentación del disco de nuestra grabación del laurel 3, espero que guste al público, se van a estar regalando los discos y a nosotros nos da mucho gusto de haber que estrenarlo aquí en el Teatro Alcalá con la invitación del tenor Antonio Cisneros que cantará Silberio y Granada. El director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado, Eliseo Martínez García, en entrevista dio a conocer que la banda se estará presentando cada ocho días como lo hacía anteriormente, aunque por diversas circunstancias los conciertos no serán en el kiosco. Nuestros ensayos habituales que son de martes a viernes de 10 a 12 y X presentación en el atrio del Calatlaco, después la otra semana no tocamos, después nos presentamos en Santa Rosa a mediados de semana, pero en realidad sí tenemos actividad. Ahora, nuestros conciertos tradicionales que son bajo el laurel, pues desgraciadamente no se pueden hacer, ¿no? Se está buscando un mecanismo donde a partir del 1 de marzo o a fines de febrero ya tengamos nuestra sede en el Teatro Juárez. Entonces, Teatro Juárez y aquí en el Teatro Alcalá que vendríamos a tocar cada ocho días. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.